Soy la trampa Que te atrapa Y te cautiva Soy adictiva Soy la trampa Que te atrapa Y te cautiva Soy adictiva 2000 de ani încă N-a mai fost așa ceva Promusețe cum ai tu Îmi încălzește sufletul Posy, posy Posy, posy Posy, posy Posy, posy Posy, posy, yo te va seguir si lo muevesc pa' mi Como Fonsi, despacito tu eres pa' mi, yo pa' ti Reggaetoning de Caribea en una samba en el Brasil Y como así, ven, dime como así Ella se ve tan alta La clase y la belleza no le faltan así Mi buena como bailando en Jamaica Y así, pégate a mí Mami, ven aquí Pégate a mí Pégate a mí pa' becerla que le ruda como la pantera Yeah No le teme a cualquiera Yeah Cuentando cualquiera Ay, yeah Posy, posy Yo estoy bien, siempre bien Bam bam Dale ven Cuando bailo en poca ropa me pongo Exótica que se me pone en cachondo Siempre logro todo lo que me propongo Ni nadie me manda, ni tengo dueño Soy la nena que le vuelve loco Me mira, me toca, yo le toco Soy la nena que le vuelve loco Rrrrrr-ka-ta-ka-ta-ka-ta-k-ta-ta-y una, dos, tres una, una, una ¡Oh, no, 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 no!